Dispasión, amor, desesperación, no lo sé Solo quisiera plasmar con palabras o letras esto que siento Y que inundan mi alma, tus caricias, mis desengaños Tus sonrisas que iluminan, es una sensación que extraño Y no sé si podré vivir así, sin ti Y no sé si podré vivir así, sin ti Mi cuerpo tiembla, mi corazón dice que te necesite Y no sé si podré vivir así Está roto y que no puedes respirar Aquí lo tienes, sentado en la esquina del alma Agonizando y mirando arriba Y entre mi conciencia Buscando explicación lógica a su desconsuelo La lógica ya no existe Y no sé si podré vivir así, sin ti Y no sé si podré vivir así, sin ti Y no sé si podré vivir así, sin ti Y no sé si podré vivir así, sin ti Y no sé si podré vivir así, sin ti Y no sé si podré vivir así, sin ti